¿Quién va a dar el grito? Quisiera darlo, pero no me dejan estos. Bueno, ellos no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los que están allá, adentro. ¿Y qué? ¿Usted quería entrar? Yo sí quería, pero no me dejan. ¿Y para qué quería entrar? ¿Eh? No, yo para manifestarme. Yo no quiero que vengan estos cabrones aquí. ¿Por qué no? Porque vienen por intereses. No vienen de gusto, no vienen a darse un pinche paseo. No vienen por gusto los cabrones. Para mí que chingan a su madre. ¿Sí? Para mí que chingan a su madre, esos hijos de su puta madre. Incluyendo a Peña Nieto, que chingue a su madre también. Pinche vendepatrias. Primero compró la presidencia y ahorita está vendiendo al país. Que vayan a la chingada todos esos. Y miren nada más, parece un pinche búnker. Nada más por esos pinches pendejos. Y lo dice un mexicano, que ustedes también son mexicanos, cabrones. Y tienen hijos. Y nos están chingando en la madre a todos. ¡Abran los ojos, pendejos! La tuya, güey. Venga y dígamelo aquí. Venga y dígamelo aquí, pendejo. El que dijo, venga y dígamelo aquí. Pinche estúpido. ¡Abran los ojos, pendejos! ¿Por qué estos pendejos tienen, se dan ese lujo? El pueblo, el pueblo tiene, es el que debe disfrutar de estas plazas. No a esos pendejos. Dios los haga, les haga abrir sus cabezas. Porque también tienen hijos. Y sus hijos se van a chingar. Porque nos están quitando todo. Todos los recursos naturales. Que son de los mexicanos. Nos los están quitando esos pendejos. Que ahorita, les están haciendo una ceremonia. Como nunca se les ha hecho. Cerrar todo el centro de Toluca. Mira nada más. Como si fuera un búnker. José Ortiz Urenda. ¿Usted dice que es descendiente de Hidalgo? Sí, la primera hija de Hidalgo. Se llamó Agustina. Ella se casó con Encarnación Ortiz. Yo soy José Ortiz. De Guanajuato. Yo soy San Francisco del Rincón. Ellos son de Pénjamo, Guanajuato. Tienen de vacaciones, los cabrones. No le hacen que me maten. Pero que sepan que Hidalgo defiende su México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Ya veo que están dormidos, cabrones pendejos. ¡Están dormidos! ¡Están dormidos! ¡Sí es cierto! Así los tiene ese pinche gobierno. Con las pinches tenelogueras. Con el pinche fútbol. ¡No se rían! ¡Es cruza seria!